La doctora Sabrina Espinosa dio a conocer la importancia sobre la buena alimentación ante las diferentes enfermedades, entre ellos la mala circulación. Asimismo, afirma que otro factor que afecta a esta enfermedad es el tipo de ropa que usa la persona. Prácticamente pensamos que cuando nos duelen las piernas o las sentimos cansadas, no le hacemos caso. Pero es muy importante la alimentación porque prácticamente nuestras arterias y nuestras venas, que son los vasos capilares, se van llenando de trombos, se van llenando de coágulos de sangre y nos impide que la sangre circule adecuadamente. Esto se puede dar por sobrepeso o obesidad, por la mala alimentación, sobre todas las cosas. Entonces es importante consumir alimentos ricos en fibra. La fibra nos va a ayudar a que estos se vayan disolviendo, que haya un mejor flujo de la sangre a nuestro cuerpo. Es muy importante consumir alimentos como la manzana, el apio que nos ayuda de cierta manera. La manzana, el jengibre, hacer tecitos de jengibre, tecitos de cúrcuma, el ajo. Hay personas que no les gusta el ajo, pero el ajo es muy bueno porque ya sea machacadito, podemos buscarlo como en polvo, estarlo consumiendo porque nos ayuda a dilatar los vasos sanguíneos. Entonces es muy importante consumir ajo para que el flujo sanguíneo mejore más. Pero también no es tanto la alimentación, hija, sino que también es muy importante la ropa que vamos a usar. Esas prendas muy talladas nos ayudan más bien, no nos ayudan, nos perjudican, ayudan a que la circulación se ponga peor, pero que perjudican nuestro cuerpo. Entonces hay que poner las piernas para arriba de vez en cuando y es muy importante el consumo de mucha agua. Mucho agua, me estoy refiriendo a agua blanca, el agua normal. Espinosa agrega que la obesidad se está convirtiendo en un problema de salud pública. Un problema grave, obesidad y sobrepeso, y esto va a cargar un sinnúmero de patologías o problemas ya crónicos que van a ir acompañando a la obesidad y al sobrepeso. Estos problemas crónicos pueden ser diabetes, pueden ser problemas de hígado, problemas de los riñones, problemas de hiadislipidemia, colesterol, triglicéridos altos. Entonces es muy importante buscar cómo alimentarnos adecuadamente, tener buenos hábitos saludables adecuados y sobre todas las cosas hacer ejercicio. Noticias 12, Darlen Tellez